Hola a todos. Jalil. Qué lindo fue despertar así. Selma. Zeynep se enamoró. Alper. ¿Cómo puedes bloquear mi número de teléfono? Zeynep. Songul. ¿Por qué no nos llamaste? Zeynep. Jalil. No eras necesaria. Tía. Zumrud. Este lugar está muy concurrido. Zeynep. La prometida de Jalil. Lo es muy difícil para ti. Zeynep. Aún no lo entiendes, ¿verdad? No puedes darme ningún problema. Jalil. Ya no puedo caminar sin ti, Zeynep. Zeynep. ¿Qué significo para ti? Jalil. Eres muy importante. Zeynep. Zumrud. Mantente siempre de la mano así. Zeynep. En lugar de pensar así, le daré un pañuelo. Si Jalil siente algo por mí, si a Jalil le importa el pañuelo, algunas cosas se entenderán. Pero es necesario encontrar un momento adecuado. Jalil. Ahora es el momento adecuado. Te amo mucho. Selma dijo que Zeynep amaba a Jalil. Jalil salió y miró a Zeynep y Selma. Probablemente Jalil escuchó la conversación de Zeynep y Selma. Zeynep dijo que Jalil debería descansar. Y Zeynep acostará a Jalil. Jalil dirá que ama y se preocupa por Zeynep. Zeynep se sorprenderá con lo que escuche. Jalil volverá a cambiar sus palabras. Jalil dirá que Zeynep está cansada y tiene dificultades. Zeynep dirá que nada sobre Jalil le resulta difícil. Jalil se emocionará y casi se perderá en los ojos de Zeynep. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Jalil y Zeynep. Songul irá al hospital y le gritará a Zeynep por no dar información sobre Jalil. Jalil dirá que Songul no es necesario. Así, Jalil le dará a Songul la respuesta que se merece. Alper fue a Estambul para testificar sobre Aise, a quien mató. Alper debería ser arrestado y no volver a ver el sol nunca más. No debería dañar a Alper, Jalil o Zeynep. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. El estado de salud de Jalil mejorará. Jalil vendrá a la granja. Songul querrá que Zeynep se mantenga alejado de Jalil. Zeynep derramará lágrimas por este motivo. La abuela Zumrut sacará a todos de la habitación de Jalil. Zumrut dirá que sólo Zeynep se hará cargo de Jalil. Jalil hará algunas insinuaciones amorosas mientras habla con Zeynep. Por eso Zeynep le preguntará qué significa para Jalil. Jalil dirá que Zeynep es muy importante para él. Zeynep decidió mostrarle sus sentimientos a Jalil. Zeynep querrá coser un pañuelo nuevo para Jalil. Zeynep querrá ver si te importa el pañuelo que cosió para Jalil. Zeynep dirá que de esta manera le mostrará su amor a Jalil y podrá conocer los pensamientos de Jalil. Zeynep dirá que debería hacerlo en el momento adecuado. Jalil escuchará a Zeynep y dirá que el momento adecuado es cuando lo estén.